¿Sabías qué? ¿Te imaginas a alguien recolectando casi 3 millones de huevos de rana y arrojándolos en un lago para crear su propio ejército de ranas? Pues esto es lo que un famoso tiktoker hizo recientemente, y no puedes creer las consecuencias que ha traído. Esta moda viral, aunque parece divertida, ha provocado la invasión de una gran cantidad de ranas en el vecindario. Incluso hizo que un vecino se mudara. Pero lo peor no es eso. Algunos expertos están preocupados por las implicaciones ecológicas de esta moda. Ahora habrá una superpoblación de ranas y pocos depredadores naturales para controlar la especie. Si siguen multiplicándose, dominarán el ecosistema, destruirán los alimentos y se convertirán en una plaga.